Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión de Ciencia en Bicicleta a cargo del capítulo de Antioquia de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Para hoy tenemos una conferencia muy atractiva, al menos por el título, pero además del título por el conferencista. El profesor Jorge Cosio es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en matemática del Instituto Politécnico de México y doctor en matemáticas de North Texas University. Ha sido uno de los profesores más reconocidos en matemáticas, tanto a nivel de la Universidad Nacional, sede de Medellín, como de todo el país y a nivel internacional. De tal manera que con ese título y con las calidades del expositor, pues todos esperamos que al final entendamos qué es lo que hace un matemático. Bienvenidos. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Luis Fernando por la presentación. Quiero agradecer al Parque Explora y quiero agradecer a la Academia de Ciencias por esta invitación y a ustedes por su presencia esta noche en esta conferencia. El tema de mi conferencia, lo que pretendo en la charla es mostrar, darles un pequeño sabor de lo que hace un matemático. Voy a hablar, el contenido de la charla básicamente tiene cuatro aspectos. En primer lugar voy a dar una introducción general sobre la matemática, sobre algunas preguntas normales que aparecen en matemáticas, su utilidad, qué es la matemática y posteriormente para tratar de responder la pregunta que nos planteamos en la conferencia, voy a hablar sobre dos problemas que me parecieron interesantes mostrar acá. En primer lugar, un problema de medicina y en segundo, un problema de números. Y en la parte final voy a tratar de explicar brevemente, qué hago yo como matemático. No solamente eso, sino que también le pregunté a algunos amigos, qué hacen ustedes como matemáticos para tratar de tener una visión global de este punto. Entonces voy a empezar con una pequeña introducción, son consideraciones, como decía, de carácter general, sobre qué son las matemáticas y para qué sirven las matemáticas. Voy a empezar con una cita que me pareció muy bonita y es la siguiente. Paralelo a nuestro mundo, existe un mundo que está construido lógicamente, que es un edificio del conocimiento y ese edificio es el edificio de las matemáticas. Esta es una frase que es sacada de este texto, Amor y matemáticas, de un matemático ruso, Eduard Frenkel. De este libro, yo quiero decir y quiero recomendarlo, especialmente para las personas no matemáticas, porque es un libro escrito con muy buen gusto y por una persona que tiene mucho conocimiento en el área y básicamente está hecho para no matemáticos, pero que les gusten las matemáticas. Entonces vale la pena como mirar esto. Voy a empezar diciendo algo que a mí me llama la atención y siempre. Me viene a la cabeza, y a la mayoría de nosotros, cuando pensamos en matemáticas, matemáticas tiene que ver con resolver ecuaciones. Entonces voy a introducir aquí una pequeña frase del profesor John Horvath. Horvath es un matemático húngaro que quiso mucho a Colombia, vino aquí a mediados del siglo pasado, trabajó mucho con la Sociedad Colombiana de Matemáticas, con la gente de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, etc. Y él, aquí en la Universidad de Antioquia, en el año 1981, nos decía, matemática es el arte de resolver ecuaciones. Cuando uno dice matemáticas, por ahí en la calle, normalmente aparecen cosas como de este estilo. Resuélvame la ecuación 3x igual a 6. Casi todos sabemos muy bien resolver este tipo de problemas. Miren que aquí, la incógnita que aparece es un número. Y hay problemas también como de este estilo. Le trae a uno a la cabeza inmediatamente el teorema de Pitágoras. x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Se pregunta uno, digamos, me pueden dar tres números, x, y y z que cumplan esa ecuación. Estamos resolviendo ecuaciones. Eso es hacer matemáticas. Y hay ecuaciones un poquito más complicadas, como de este estilo, donde en lugar de aparecer números como en las dos anteriores, aparecen funciones. Estas ecuaciones describen ciertos fenómenos de la naturaleza, pero yo no voy a dar ningún detalle de lo que significan esos símbolos ahí. Muy bien. Bueno, está el mundo de las matemáticas, que como decía, es un mundo de belleza, de una construcción lógica, un mundo que ha sido elaborado por un trabajo de la humanidad en muchísimo tiempo. Y además de tener el edificio con esta construcción lógica, nosotros tenemos que la matemática es útil y permite describir la realidad y entender el mundo. Y quiero traer aquí a colación esta cita de Galileo Galilei, que dice, las leyes de la naturaleza están escritas en lenguaje matemático. O sea, la matemática tiene un encanto y un poder, permite describir fenómenos de la naturaleza. Es un lenguaje para comunicar ciertas ideas que aparecen ahí. En esta frase hay que tener un poquito de cuidado, un poquito de cuidado porque eso, digamos, no la podemos tomar a mal en el siguiente sentido. No vayan a creer que si uno se va aquí a los alrededores de Medellín, vamos a decir, vamos al Parque Arbí o cualquier parque de estos bonitos que tenemos aquí al lado, entonces uno estando allá en medio del follaje, corre un poquito y le aparece la ley de la naturaleza y enseguida la ecuación matemática que lo describe. No, eso no es lo que trata de decir ahí Galileo ni el sentido de estas cosas. Estas cosas aparecen fruto del trabajo del hombre. O sea, primero, el tratar de interpretar un fenómeno y ver cuáles son las leyes que lo controlan. Y en segundo lugar, cómo podemos expresar esas leyes en un lenguaje que nos permita la comunicación y ese es el lenguaje que permite la matemática. Personas pues como Galileo o el príncipe de las matemáticas, Gauss, quien vivió pues en el siglo XVIII y XIX, Gauss decía cosas como esta, todo el trabajo que yo hago es un trabajo que está dedicado a interpretar, a ayudar en todas las leyes que controlan la naturaleza y el trabajo mío está a tu servicio. Miren lo que dice ahí en esa expresión. En la siguiente parte, yo trato de explicar qué buscan las matemáticas, pero para eso estuve tratando de buscar distintos textos, distintos y encontré un video que me llamó mucho la atención. Este video es de un francés, se llama Cédric Villani. Villani ganó la medalla Fields, que es equivalente al premio Nobel de matemáticas en el año 2010. Él hace la siguiente reflexión sobre lo que buscan las matemáticas. Entonces Alejandro, por favor, pasas el primer video. Las matemáticas tratan de buscar la armonía. Las nociones de qué interacciona con qué en este mundo. De cómo los distintos objetos, cantidades y conceptos interactúan entre ellos. Buscan desvelar esa misteriosa sinfonía que es el mundo. Desde Pitágoras ha existido esta idea de determinar el mundo como una especie de misterio invisible. Ya vimos lo que dice Villani, muy en el sentido de la posición de Galileo, muy en el sentido de la posición de Gauss, tratar de interpretar esta sinfonía que es el mundo. Un aspecto muy importante que tiene la matemática también adicional, es que con la matemática es posible ordenar información. Situaciones que pueden ser muy complejas, reciben un cierto orden después de darle un tratamiento matemático, incluso situaciones que pueden ser caóticas y esto genera unas herramientas que sirven para interpretar el mundo y que trascienden la misma matemática. Esta idea de ordenar información es la que yo quiero mostrarles a ustedes en este primer ejemplo de medicina que les quiero presentar. Y el problema de medicina que quiero hablar es un trabajo que se hizo a mediados de los años 80 en la antigua Unión Soviética. En este trabajo lo que se quería estudiar era el problema de pacientes que presentaban rechazo al trasplante de riñón. Ese era el problema, digamos, global que se presentaba y eso ocurría debido a que los sistemas inmunitarios de los pacientes rechazaban esto. Este problema que fue trabajado a mediados de los 80, como dije, lo hicieron el matemático soviético Eduard Frenkel, el mismo del libro que mencioné al principio, actualmente profesor de la Universidad de California en Berkeley, con este médico soviético que sabía mucho del problema de trasplantes renales y que también estaba buscando, estaba haciendo su trabajo de tesis doctoral. El médico era una persona experta en trasplantes, tenía muy buena formación en esa área, era lo mejor que existía en ese momento ahí en la Unión Soviética y había recogido muchísimos datos basados en ecografías que él hacía para sus pacientes. Entonces, en este caso, él pidió ayuda de un matemático y el profesor de Frenkel, Frenkel en ese momento estaba trabajando con un profesor ahí en Rusia y ese profesor lo conectó. A propósito, ese profesor tenía problemas renales, entonces él era muy interesado en este tipo de problemas porque estaba en su esencia, en su problema de la vida cotidiana. Él necesitaba ayuda para analizar los datos. Quiero poner un poco en contexto de esto porque para ustedes, la mayoría de los que están aquí, sobre todo los jóvenes, probablemente el número que voy a mencionar no sea un número muy grande. Este tenía por cada paciente 40 datos, 40 mediciones que había hecho de las ecografías y tenía 270 pacientes. Si uno mira pues estos datos en el mundo moderno, digamos 10.800 datos, eso no es mucho, eso no es mucho, pero hay que ponerlo en el contexto en que se hizo, mediados de los años 80 en la Unión Soviética y él necesitaba ayuda para analizar los datos. La parte importante, la parte, digamos, la conclusión que se quería del estudio era bregar a tomar la decisión más correcta rápidamente con cada paciente, si dejar el riñón o si retirarlo. De acuerdo, ese era el objetivo que se perseguía. ¿Qué pasó? Se empezó como empezaría uno normalmente a estudiar un problema. El matemático le hizo varias preguntas al médico, intentando siempre averiguar cuáles datos eran importantes, cuáles datos no eran, pero cuando hacía esta interacción con el médico, el médico siempre, casi siempre se iba a casos específicos y decía, mire, no, es que en tal caso yo hice esto y entonces se perdía un poco como la globalidad de lo que buscaba el matemático en ese momento, que era como tener un patrón general que le permitiera interpretar bien esos datos y tomar las decisiones correctas en el caso de los trasplantes, si retirar o no el riñón. Entonces, eso no ayudaba mucho. Lo que él hizo fue que cambió de estrategia. La estrategia del matemático fue distinta y dijo, bueno, voy a pensar, no como matemático, voy a tratar de pensar, aprender a ser el médico. Entonces, él lo que intentó fue tomar el papel de médico, ponerse esta faceta de médico a ver si él era capaz de entender un poco más sobre el problema. Y lo que hizo fue lo siguiente, él le pidió al médico, dijo, vamos a cambiar los papeles, yo le voy a contestar y usted me va a preguntar, él tenía todas las historias clínicas en la mano, el matemático, y le dijo, usted me va preguntando, y el médico empezó a preguntar. El matemático observó que el médico había preguntas que repetía, preguntas que no repetía, preguntas que las ponía como en un lugar no prioritario y el matemático contrapreguntaba, o sea, le decía, usted por qué ahora no me preguntó sobre tal parámetro, sobre tal dato que viene ahí. O sea, se formó una interacción muy buena en el sentido en que el médico era un experto, tenía toda la información y tenía muchos datos y el matemático fue tratando de descubrir lo que él mismo describe como una manera fascinante como pensaba el médico. Eso fue lo que intentó y le dijo, vamos a hacer el siguiente ejercicio, yo voy a tomar 30 pacientes aleatoriamente, voy a coger las historias y usted me va a empezar a preguntar y él empezaba a responder mirando el historial de cada paciente. Siguiendo unas reglas sencillas que él aprendió de esa interacción con el trabajo del médico, el matemático encontró un algoritmo que el médico seguía en la mayoría de los casos, es decir, él encontró un conjunto de pasos de tal manera que él podía resolver el problema. Ese algoritmo le permitió al matemático, después de que el matemático entendió el algoritmo, enseguida les voy a explicar en qué consistió el algoritmo, le permitió al matemático, ya después con los otros casos que no había analizado, seguir lo que el médico había hecho y acertó en el 95% de los otros 240 casos que no habían sido considerados en la interacción con el médico. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Pues que la matemática primero no es perfecta, bueno, eso lo sabemos todo hace mucho tiempo, hay cosas que hay que ajustar, que cuadrar y no siempre sirven para todos los casos, especialmente cuando se está en análisis de datos. Ahora, lo interesante fue cómo el matemático, poniéndose en el papel del médico, logró entender la manera como el médico razonaba para tomar sus decisiones y le permitió al matemático encontrar un algoritmo para tomar las decisiones. Y permítanme mostrar el algoritmo, el algoritmo es el siguiente, la idea es el siguiente, aquí están, digamos, concentrados todos los puntos fundamentales del pensamiento del médico al tomar la decisión y la manera como el matemático los había entendido. Primera observación, cuatro parámetros de los 40 que tenía cada paciente, resultaron ser los parámetros fundamentales, resultaron ser los parámetros fundamentales. Y para entender este algoritmo, la manera como el árbol lo explica es la siguiente, aquí está el paciente que se le hizo el trasplante de riñón, el primer parámetro que se le mide es el índice de resistencia periférica, es una medida de cómo fluye la sangre a través del riñón. Y entonces al paciente aquí se decía, bueno, si el índice de resistencia periférica, rp, es mayor que 0.79, entonces el punto negro significa se debe operar y el punto blanco significa no se debe operar. O sea, si esta medición era mayor que 0.79, habría que operarlo. Y si no, si era menor o igual que 0.79, se pasaba a otro punto del árbol. ¿A qué? A medir a otro de los parámetros que habían sido considerados en el estudio del médico y que había sido interpretado por el matemático. El parámetro que seguía era el volumen del riñón, si el volumen del riñón era mayor que 300, era necesario operarlo y si era menor o igual que 300, entonces seguía en el árbol hasta abajo. ¿Qué es lo interesante o lo que uno ve aquí como importante? Hombre, se encontró un procedimiento útil para tomar una decisión que salva vidas y es la matemática sirve o sirvió en este caso específico, este ejemplo que les quiero traer para mostrar las cosas que hace un matemático, sirve para tomar la decisión si un paciente que rechaza el riñón, el riñón se debe operar o no se debe operar. Y con este diagrama, como les digo, el éxito de lo que se había hecho era del orden del 95% que era una cosa bastante interesante. ¿Qué fue lo que se vio aquí? Digamos, en primer lugar, que quiero dejar claro de este ejemplo, la investigación fue útil, ¿por qué? Porque es un algoritmo que le permite a los médicos decidir si operan o no. Ahora, es un algoritmo que lo pueden utilizar los otros médicos, lo pueden mejorar, lo pueden confrontar con su práctica médica, esa es la manera como se hace ciencia, como se trabaja. Bueno, eso también sirvió para algunas cosas colaterales, se graduó del médico, terminó su tesis doctoral, además les fue aprobada una patente en el año siguiente y escribieron un artículo relacionado con este problema que fue muy útil en su momento. Muy bien, ahora, yo quiero decirles lo siguiente, ustedes saben que la matemática pues aparece en muchas partes, cuando uno hace una búsqueda por ahí en internet, hay algoritmos matemáticos que están detrás, así como este algoritmo médico fue encontrado para ayudar a estos pacientes, pero dejemos que sea nuevamente Villaní, el premio Nobel de matemáticas, la medalla fiel de matemáticas, quien nos explique la importancia de las matemáticas en el mundo moderno. Alejandro, por favor, el segundo video. Actualmente, las empresas de todo el mundo necesitan contratar matemáticos, informáticos teóricos, matemáticos, expertos en Big Data, se los rifan. De hecho, las empresas se quejan continuamente de que no estamos produciendo suficientes estadistas debido al sistema. Recientemente se ha estimado que solo la investigación matemática aporta una sexta parte del PIB de un país grande. es una cifra elevada y que se estima que va a aumentar, porque las matemáticas son el motor de los algoritmos, de las ciencias de la computación y de todo lo digital. Así que no hay duda de que la influencia de los matemáticos en el mundo de la industria es importante. Muchas de las investigaciones actuales más estimulantes del mundo, incluso temibles, necesitan las matemáticas. La manipulación de ADN, las pruebas, el análisis, también son problemas matemáticos. Bueno, con esto concluí, digamos, la primera parte de la charla que trataba con el problema de medicina, cómo la matemática puede ayudar para trabajar un problema de medicina. Ahora me quiero ir como al otro lado, quiero mostrarle qué hace un matemático que trabaja, digamos, propiamente en matemáticas. Vamos, en este caso, matemático que trabaja en problema de números. Y para tener un sabor de lo que hace en matemáticas, yo voy a hablar de un problema matemático muy famoso en la historia, un problema que es muy fácil de enunciar, pero cuya solución no es tan elemental. Permítanme explicar el problema de números que les quiero hablar. Y es el siguiente. Voy a empezar con esta ecuación. La ecuación X más Y igual a Z. O sea, quiero preguntarles, hombre, existen números X, Y y Z, números enteros, es decir, números que estén en este conjunto, en el conjunto, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. ¿Existen números que me resuelvan esta ecuación? Y la respuesta es sí. Hay muchísimos números que cumplen esa condición. Por ejemplo, si X vale 3 y Y vale 4 y Z vale 7, miren que 3 más 4, X más Y es igual a 7. O sea, hay muchos números que lo cumplen. Aquí el 5 y el menos 8 también lo cumplen y el menos 3. O sea, yo puedo dar números X, Y y Z enteros que cumplen esta ecuación. La ecuación que estamos haciendo que cumplan es realmente la ecuación X a la 1, a la primera potencia, más Y a la primera potencia, igual a Z a la primera potencia. Y ahora déjenme preguntar esta que les presentaba al principio y que le viene a uno a la cabeza como el teorema de Pitágoras. Me hago la misma pregunta. ¿Existen números X, Y y Z enteros que cumplen esta ecuación? A la cabeza se nos viene el teorema de Pitágoras, a la cabeza se nos vienen las ternas pitagóricas. Entonces, uno dice, claro, existen muchos. Por ejemplo, si X vale 3, Y vale 4 y Z vale 5. Si hacemos esta operación, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, más 4 al cuadrado que es 16, 9 más 16, da lo mismo que 5 al cuadrado que es 25. Conclusión, si hay soluciones para este tipo de ecuaciones, de buscar números que cumplan esto. ¿Qué se pregunta un matemático cuando ya ha visto que si eleva a la potencia 1 hay solución y si eleva a la potencia 2 estos números también hay muchas soluciones? Pues la pregunta, como decimos cantada, natural, es, hombre, ¿existirán números enteros tales que X, Y y Z cumplan X a la tercera potencia, X al cubo, más Y al cubo sea igual a Z al cubo? Una pregunta absolutamente natural, después de lo que hemos visto. Y lo mismo con potencias más altas. Si existen números X, Y y Z tales que X a la 4 más Y a la 4 sea igual a Z a la 4. Probablemente si yo le pongo este problema a un sobrino mío, llegue y dice, pero tío, eso lo hace fácil un computador, para eso están esas máquinas y seguramente con eso. Muy interesante lo que ocurre con este problema. Entonces miren, sabemos que a potencia, cuando utilizo la potencia 1 hay soluciones, la potencia 2 también, me pregunto, cuando hay potencia 3 y potencia 4 hay solución? Y realmente esta no es mi pregunta, esta pregunta la hizo en 1637, el abogado y matemático francés Pierre Fermat. Pierre Fermat se preguntó y dijo lo siguiente, y afirmó lo siguiente, dijo, si N, el número que estaba en la potencia, es un número mayor que 2, o sea es 3, 4, 5, etcétera, si es un número mayor que 2, X a la N más Y a la N es diferente de Z a la N. En otras palabras, no existen números X, Y y Z tales que X a la potencia N más Y a la potencia N sea igual a Z a la potencia N. De acuerdo, entonces, bregar a solucionar aquel problema, él ya estaba diciendo para potencias mayores que 2, eso no es posible y esto es lo que dio lugar a un famoso teorema que fue formulado en 1637 y que aquí lo formulo de una manera pues más formal, digamos así, lo que decía es, la ecuación de Fermat, que es esta, la que ya mencioné anteriormente, no tiene solución en los números enteros para N mayor o igual que 3. Si uno mira este problema, dice, hombre, la formulación es bastante simple, ¿por qué? Porque es un problema fácil de entender. Sorprendentemente, este problema demoró más de 350 años a la comunidad matemática para resolverlo, para dar la respuesta a que el teorema era cierto. Este no debería llamar teorema, sino más bien conjetura, conjetura es una proposición que uno espera que sea cierta, de acuerdo, pero que no tiene aún la prueba. En el momento en que la planteó Fermat, uno debería llamar esto la conjetura de Fermat, pero yo lo llamé como el teorema de Fermat, pero lo que dice es, no hay solución. Y es interesante que en este problema, al principio no fue de mucho interés para la comunidad matemática, no fue de mucho interés para la comunidad matemática, dicen los historiadores de la matemática, los primeros años el problema pasó tranquilo, después tuvo una actividad muy grande y matemáticos del calibre de Euler, del calibre de Cochis, del calibre de Gauss, el príncipe de las matemáticas que mencioné al principio, trabajaron en este problema y no pudieron resolverlo. La academia francesa también lo incluyó en 1857, como uno de los premios grandes que tenía en esa época para la academia, desafortunadamente pues en esos momentos no se pudo resolver. La matemática se demoró más de 350 años para encontrarle la solución a este problema y en el año 1993, el matemático británico Andrew Wiles, que en ese momento estaba en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, presentó la solución del problema de Fermat. Un aspecto muy interesante aquí es el siguiente, él presentó la solución y los expertos que estaban muy cerca al problema rápidamente se dedicaron a estudiarlo y encontraron un error que parecía insalvable. O sea, aquí cuando hacemos ciencia, cuando hacemos matemática, no estamos exentos del error. Como lo decía aquí magistralmente la presidenta del capítulo de la Academia de Ciencias de Antioquia, la doctora Ángela Restrepo, del error es mucho lo que se puede aprender y en este caso, toda la comunidad de expertos que estaba al lado del problema durante muchísimos años se dedicaron a trabajar en él y fueron Wiles, el mismo que propuso la solución y Taylor, quienes consiguieron solucionar en un año el problema que había sido, el error que habían cometido y que le había sido señalado por los expertos. Esta demostración fue publicada ya en la revista más importante de matemáticas que se llama Annals of Matemáticas, la revista con la que nos soñamos todos escribir, fue publicada en el año 95 ya con la aprobación de los expertos. Quiero hacer un comentario sobre la demostración. El objetivo de este comentario no es mostrarles a ustedes cuál fue la prueba que dio Wiles, no sería yo capaz de hacerla, habría que llamar uno de estos grandes expertos en el área, el trabajo que él publicó en Annals tiene más de 100 páginas, en Annals of Matematics donde se lo publicó tiene más de 100 páginas. Quiero hacer un comentario que me parece muy interesante para que ustedes perciban cómo trabaja la comunidad matemática y cómo trabaja un matemático. Un comentario sobre la demostración que hizo Wiles del teorema de Fermat y sobre todo el trabajo matemático alrededor. En el año 1986 este matemático Ken Rivet, profesor de la Universidad de California en Berkeley, demostró que el teorema de Fermat se podía obtener a partir de esta conjetura, la conjetura de Shimura, Taniyama y Bale. Como les decía, una conjetura es una afirmación matemática que se espera sea cierta pero no se tiene la prueba, entonces mientras tanto sigue siendo una conjetura y lo que hizo este señor para contribuir a la solución del problema de Fermat, del teorema de Fermat fue lo siguiente, permítanme lo trato de explicar en este diagrama, miren lo que el razonamiento de Rivet que fue importantísimo para este trabajo, supongamos que el teorema de Fermat es falso, ¿qué dice el teorema de Fermat cuando se los presenté? No existen números x, y y z que satisfacen la ecuación de Fermat, pero si eso es falso es porque existen números x, y y z que satisfacen la ecuación de Fermat, x a la n más y a la n igual a z a la n, miren que esto es exactamente la conclusión de decir que el teorema de Fermat es falso, la comunidad matemática fue capaz de proponer una ecuación cúbica que está asociada con estos tres números, o sea, una ecuación en dos variables donde el máximo exponente que aparece lo tiene la x, digamos, la otra variable y es una ecuación del estilo y2 igual a x por x menos un número a la n por x menos otro número a la n y se construye una ecuación cúbica y resulta que con esta ecuación cúbica y suponiendo que la conjetura de Chimura Taniyama Veile es cierta se demuestra que esta ecuación cúbica no puede existir. Déjenme explicar un poquito este cuento y el cuento es el siguiente, aquí construimos una ecuación cúbica basándonos en los números que son soluciones del problema de Fermat. Esta ecuación cúbica vive en un mundo en el mundo de la teoría de los números porque lo único que aparece ahí son números. Esta conjetura permite saltar de un área de la matemática que es la teoría de números a otra área de la matemática que se llama el análisis armónico y en el análisis armónico cuando se traslada esta ecuación cúbica utilizando la conjetura de Chimura allá se demuestra que no puede existir en análisis armónico una cierta función que provenga de ahí por lo tanto la ecuación cúbica no puede existir entonces llega uno a una contradicción ¿cuál contradicción? Existe una ecuación cúbica y más adelante si la conjetura es cierta demuestra que no puede existir ¿eso qué significa? significa que lo que usted supuso acá no puede ser cierto o sea que el teorema de Fermat sea falso no puede ocurrir entonces el teorema de Fermat es cierto y no pueden existir los números que sean solución de la ecuación para las personas familiarizadas con la matemática se dan cuenta que esto es lo que llama uno el método de reducción al absurdo usted supone algo y llega a una contradicción si llega a una contradicción entonces lo que supuso no puede ser cierto entonces ya pero miren que en el corazón de lo que hizo Rivet esta es la conjetura de Shimura Taniyama Bale y el punto fue que una vez eso se entendió toda la comunidad matemática se volcó sobre la conjetura de Shimura Taniyama Bale y Wiles y su alumno Taylor lo que demostraron fue una versión débil de esa conjetura que fue la que les permitió demostrar el teorema de Fermat tengo dos mundos un mundo que mostré al principio que es el mundo de la vida real el mundo de los médicos donde la matemática mostró cierta utilidad con el ejemplo que yo les quise transmitir y aquí acabo de mostrar otro ejemplo donde ya es hecho en teoría de números es hecho en números mostrando cómo trabaja la comunidad matemática y cómo funciona esto quiero decir unas palabritas acá para terminar esta sección y es ustedes ven aquí que la conjetura relaciona dije dos mundos aquí está el mundo de la teoría de los números y aquí está otro mundo que es el mundo del análisis armónico esto este ejemplo que yo traje ilustra una interacción que existe entre áreas que aparentemente estaban desconectadas y que no se había visto la conexión la grandeza y la importancia de trabajos como el que hizo Wiles demostrando el teorema de Fermat está en que precisamente se logran conectar mundos que parecían desconexos y quiero hacer una aclaración así como en física yo he oído por allá de mis amigos físicos la teoría de unificación tratando de encontrar ciertas cosas que sean globales y que valgan a todo nivel de la misma manera existe un programa que se llama el programa Langlands él es un matemático que trabaja en Princeton en la misma silla donde trabajó Albert Einstein y este matemático lo que trata es de buscar conexiones entre distintas áreas de la matemática este Frenkel pone en su libro un ejemplo muy interesante para tratar de entender esto es como lo siguiente háganse de cuenta que aquí está la teoría de números ese es el continente americano háganse de cuenta que aquí está el análisis armónico ese es Europa dos continentes para viajar de aquí a aquí normalmente cuando íbamos en barco nos demorábamos muchos días ahora nos demoramos unas cuantas horas en avión pero una relación como la que establece el teorema de Chimura Taniyama Bale es una conexión inmediata que me lleva de América a Europa o sea eso es una cosa absolutamente novedosa y es un sueño que tiene parte de la comunidad matemática alrededor de este matemático que está actualmente en Princeton quiero mencionar también que pues recientemente apareció el caso de este fue un problema famoso hay muchos problemas famosos en matemáticas el teorema de Fermat pues sirvió para el progreso de la matemática muchísimo recientemente un matemático inglés muy buen matemático Michael Atilla dijo que tenía la prueba de la conjetura de Riemann una de las grandes conjeturas que existe en matemáticas sin embargo parece ser en opinión de los expertos que esa prueba no es correcta o sea un poquito lo que le pasó a Wiles al principio pero toda la comunidad matemática está alrededor de uno de estos problemas esos problemas hacen parte de los problemas del milenio que ya hemos oído aquí muy bien ahora les quiero contar qué hago yo como matemático cuando estaba hablando en mi casa de estas cosas me dijeron estás loco esa vaina no se puede contar eso es demasiado abstracto y demasiado complejo y les dije tienen la razón entonces alguna cosa he de hacer para tratar de explicarles a ustedes aquí esto de una manera sencilla y la manera es la siguiente cuando se estudian modelos de astrofísica y se quieren estudiar problemas en estrellas por ejemplo cómo es la distribución del gas en una estrella en un cierto volumen estelar allá aparecen modelos en astrofísica donde se encuentran ecuaciones de este tipo en este caso la diferencia es antes estaba hablando de números aquí la incógnita que aparece no es un número es una función entonces hay que encontrar funciones que cumplan esta propiedad esto es simplemente un operador una cosa un operador donde aparecen derivadas de la función u derivada es un concepto importante en matemáticas y se encontró que estudiando esos modelos de astrofísica que tratan de ver cómo se distribuye el gas en una estrella eso depende de esta u a la potencia p entonces el problema es estudiar ecuaciones pues dónde aparecen esas ecuaciones que yo estudio aparecen en modelos de astrofísica y aparecen en problemas realmente de la naturaleza muchos problemas se pueden modelar con ecuaciones ya de un tipo más general que en lugar de una potencia como la que yo tenía aquí aparezca una función no lineal aquí por ejemplo eso es lo que hacemos con los amigos entonces la pregunta que se hace cualquier mortal es bueno y estos que hacen para estudiar eso cómo estudian eso cómo se puede estudiar algo como esto y la respuesta voy a tratar de darla recordándoles esta ecuación cuando nosotros estábamos en bachillerato estudiábamos por ejemplo esta ecuación dígame dos números o dígame un número que elevado al cuadrado sea igual a cuatro entonces las preguntas que nos hacíamos ahí en bachillerato era ¿existe solución de ese problema? sí sí existe solución dos al cuadrado da cuatro por lo menos tiene una pregunta ¿es la única? no ¿por qué? porque este problema tiene dos soluciones más dos y menos dos o sea miren el dos elevado al cuadrado o sea dos multiplicado por sí mismo da cuatro y menos dos multiplicado por sí mismo da cuatro también entonces estas son las preguntas que uno aprendió en matemáticas elementales tratando de entender un poquito de matemáticas pues eso no está lejos de lo que uno hace aquí hace exactamente lo mismo exactamente lo mismo uno llega y dice este problema tiene solución la solución es única ¿cuántas soluciones existen? fíjese que son exactas las preguntas que yo hago para x al cuadrado igual a cuatro con esta lo que pasa es que este exige un cierto nivel de complejidad pues que lo da un poco los años y un poco el aprender técnicas que uno aprende en la universidad que uno aprende con sus profesores que uno aprende con los amigos para resolver este tipo de cosas y como está hablando de funciones también se pregunta qué propiedades tienen esas funciones que son solución de ese problema muy bien ahora viene el lío y cómo hace un matemático para trabajar esto aquí ya es un cuento y qué es lo que hemos hecho como lo vamos a ver enseguida y como lo dice el profesor Jorge Mejía de la Universidad Nacional en principio la matemática es una actividad solitaria o sea estás solo frente a una hoja de papel ¿con qué? con los conocimientos que has adquirido en distintas esferas pero estás solo tratando de entender estos problemas y cuando ya se tiene alguna ideita y se puede conversar pues uno recurre a los amigos y se reúne con los amigos aquí está por ejemplo mi director de tesis doctoral el profesor Alfonso Castro y un colega que trabaja en Arizona el profesor John Michael Neuberger y trabaja con los amigos aquí estamos trabajando aquí muestro por ejemplo dos colegas de la Universidad Nacional el profesor Sigifredo aquí presente y el profesor Carlos Vélez si ustedes observan aquí en la camiseta está exactamente la ecuación que yo plantee la plasiano de U más F de U igual cero alguna cosa estábamos celebrando ahí con motivo de alguna vaina ya ni me acuerdo bueno esa es la manera como uno trabaja primero una actividad solitaria después se reúnen los amigos ahora como les decía y para concluir esta parte le quiero le pregunté a mis amigos pregunté a tres amigos ¿qué hacen ustedes como matemáticos? y esta fue la respuesta Alejandro por favor el video tres mi nombre es Jorge Enrique Mejía y soy profesor jubilado de la Universidad Nacional sede en Medellín hice mis estudios de matemáticas en la Universidad Nacional y luego mis estudios de doctorado en la Universidad de Moscú en cuanto a la investigación mi área de trabajo son las ecuaciones diferenciales puede decirse que una ecuación diferencial es la expresión matemática de una ley física con bastante frecuencia surgen ecuaciones diferenciales que plantean preguntas abiertas a los matemáticos tratar de resolver estas preguntas es la actividad de un investigador en este campo es muy importante saber el tipo de pregunta que está al alcance de uno como matemático a veces una pregunta muy interesante puede ser muy difícil y su solución digamos estar por fuera de nuestro alcance y conducirnos a frustraciones de todas maneras debemos estar preparados para ellos y superar cualquier tipo de adversidades el trabajo de investigación en una primera etapa es un trabajo solitario pero luego viene una etapa de trabajo conjunto con otros colegas que es muy productiva porque muchas veces otros colegas tienen puntos de vista diferentes y nos pueden aclarar aquello que en soledad para nosotros era pura oscuridad soy Débora Tejada profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia sede de Medellín soy matemática y doctora en matemáticas mi área de especialidad ha sido la teoría de nudos que es una rama de la topología la teoría de nudos ha estudiado la caracterización de las tres variedades que no es más que la generalización del estudio de las dos variedades que son las superficies que usualmente conocemos por ejemplo la esfera cuando estudié topología en la Universidad Nacional me di cuenta que yo podía imaginar las figuras y cerrar los ojos y viajar alrededor de ellas explorando y tratando de responder las preguntas que me hacía el libro o el profesor en ese momento esa ha sido prácticamente la vida mía de matemática es coger ejemplos en la teoría de nudos visualizarlos mentalmente viajar alrededor de ellos encontrar respuestas y una vez encuentro las respuestas lo que yo hago es abrir los ojos transcribirlas para que los colegas entiendan qué es lo que yo estoy viendo de esa manera me he divertido bastante como matemático soy Alfonso Castro profesor de matemáticas de Harvey Mudd College en Clermont, California cerca de Los Ángeles estudio ecuaciones diferenciales parciales especialmente ecuaciones de este tipo estas ecuaciones son conocidas como ecuaciones semilineales porque intervienen un operador no lineal perturbado con un operador no lineal los temas de investigación se concentran en la existencia de las soluciones si hay soluciones la unicidad si la solución es única la multiplicidad cuando es que hay muchas soluciones la bifurcación como el parámetro lambda cambia la naturaleza de las soluciones y como aproximar las soluciones las ecuaciones diferenciales parciales provienen de la mecánica el electromagnetismo y otras áreas de la física es interesante ver como hoy industrias como la industria del cine Disney Pixar utilizan ecuaciones diferenciales parciales bueno yo creo aquí hemos visto la opinión de estos tres destacados matemáticos sobre qué hacen ellos en matemáticas y nos mostraron por ejemplo la profesora Tejada nos dijo cómo se podía uno divertir haciendo haciendo matemáticas el profesor Castro nos dijo en industrias como el cine se utilizan esos símbolos tan raros esas ecuaciones tan raras que yo plantee ahí bueno yo quiero para terminar decir decir si ustedes me piden un resumen salvaje salvaje me disculpan la expresión de lo que es esta conferencia yo diría pregunta qué hace un matemático respuesta teoremas ese es el oficio de un matemático hacer teoremas qué es un teorema viene la pregunta qué es un teorema un teorema es una verdad es una proposición que se demuestra a partir de los axiomas iniciales se demuestran propiedades y relaciones que tienen los objetos matemáticos y eso es lo que hacen los matemáticos estudiar las propiedades y las relaciones que tienen los objetos matemáticos cuáles objetos matemáticos figuras geométricas números como lo vimos ahí funciones ese tipo de cosas es la que hacen los matemáticos y es una torre de conocimiento digamos construida con todo el rigor de la lógica eso es un teorema un teorema es una verdad y además que es una verdad eterna como nos lo decía aquí en este mismo auditorio el gran divulgador de la ciencia el español Eduardo Sáenz de Cabezón es una verdad eterna un teorema el teorema de Pitágoras es cierto hoy será cierto dentro de 1500 años es una verdad una proposición completamente demostrada dentro de la teoría de la geometría plana entonces ese es el oficio de nosotros así como un poeta hace poemas como un pintor hace cuadros el oficio del matemático es hacer teoremas es hacer matemáticas para terminar quiero traer esta frase del gran matemático ruso Gelfand Gelfand dice y esto tiene que ver ya con todo el proceso educativo plantea una discusión muy interesante dice la gente cree que no entiende las matemáticas pero en realidad el problema es cómo se las explica en realidad ese es el problema cuando estamos dentro del sistema escolar muchas veces pasa que nos intimidan con las matemáticas muchas veces pasa que no nos muestran lo esencial que los tesoros que tiene la matemática están escondidos y no nos permite ver si a una persona no se le muestran como esa perspectiva pues difícilmente puede apreciar el valor y por eso mucha gente se intimida con matemáticas porque pero en realidad el problema como lo dice Gelfand es cómo se lo explican y trae el siguiente ejemplo que es bien ilustrativo dice Gelfand lo siguiente si se le pregunta a un borracho qué número es mayor dos tercios o tres quintos no será capaz de responderlo pero si cambias la pregunta y le preguntas qué es mejor dos botellas de vodka para tres personas o tres botellas de vodka para cinco personas te responderá claramente dos botellas de vodka para tres personas muchísimas gracias por su atención gracias aplausos aplausos El micrófono para los comentarios está ubicado en la mitad del pasillo Buenas noches Soy docente de matemáticas hace ya unos cuantos años y lo último que usted expresa la última frase creo que es la pregunta que nos hacemos los docentes de matemáticas y creo que es lo que lastimosamente hemos podido resolver no sabemos cómo hacer para que los muchachos cambien el chip y entiendan y le cojan gusto y se apasionen y se den cuenta que las matemáticas pueden ser otra cosa distinta al coco del colegio Mi pregunta es ¿Cómo haría usted imagínese en una jula de clase con 40 muchachos entre los 15 y 16 años que creo que lo que menos les interesa es estudiar ¿Qué haría usted? ¿Qué se le ocurriría para que para que ellos se interesen? Sobre todo porque siempre preguntan lo mismo ¿Y eso para qué me va a servir? Entonces de pronto como ¿Qué haría usted? Gracias Bueno La pregunta que me haces es difícil y yo te voy a contar una anécdota que me pasó cuando yo empecé a dictar clase siendo estudiante de ingeniería civil en la Universidad Nacional yo fui a la Universidad de Medellín a dictar clase mi primera clase la preparé muy bien me puse mi saco de pana y me fui serio allá apenas yo estaba dictando ahí cálculo integral apenas entré y tenía empecé con la definición formal de lo que es la integral de Riemann con eso empecé empecé con la definición formal para tratar de explicar lo que enseguida íbamos a hacer que era calcular utilizando integración de Riemann inmediatamente yo entré y empecé con la definición formal de la integral de Riemann un muchacho muy serio se paró y me paró me dijo ¿qué es eso profesor? yo como ingeniero ¿a mí para qué me sirve eso que usted me está diciendo que es el límite de la sumatoria de no sé qué y no sé cuántas cuando él entiende infinito yo me quedé asustado con la pregunta además era un muchachito de 22, 23 años no sabía cómo responderle yo le respondí como te lo insinuó ahora le dije mira tú me tienes que permitir que yo te explique que yo te transmita lo que yo pienso que es este objeto y la matemática piensa para que podamos empezar a calcular estas cosas ¿cuál es como la enseñanza de eso? uno tiene que pues digamos no tiene que hacer toda la construcción formal de las cosas yo creo que ese es un absurdo hay caminos que se han hecho aquí por ejemplo hay personas de la Universidad Nacional que han trabajado mucho el problema de la enseñanza en el bachillerato yo te diría por ejemplo como consejo así práctico ellos escribieron unos textos muy bonitos que a mí me gustan yo invitaría a hacer ensayos pilotos con esos textos que ellos hicieron porque están hechos con muy buen gusto con muy buenos ejemplos es decir ahora ya la cuestión de cómo motivar este grupo los grupos de personas con edades tan joven como las que tú mencionas ahí ese es otro problema que nos exige pensar un poquito la mejor manera de interactuar y que nosotros los profesores viejos tenemos que cambiar el chip ¿por qué? porque si no lo cambiamos esta generación nos supera y no somos capaces de llegarle a esa generación Profe, buenas noches ¿cómo está? Bien Bueno, yo quiero como hacer una pregunta como ¿usted cómo haría para explicarle a una persona del común y corriente qué es una ecuación diferencial o por ejemplo llegar y mostrar cualquier persona llegar y mostrarle una ecuación diferencial y que él entienda más o menos qué significa eso? Sí, porque es que es como algo así como una manera divulgativa de explicarle a alguien qué es una ecuación diferencial para que por ejemplo cuando vea el símbolo del diferencial y todo eso entienda eso qué significa Bueno la primera cosa que yo haría es traería un ejemplo de la física de la biología donde aparezcan ecuaciones diferenciales ¿cierto? donde aparezcan variaciones de la función variaciones de la función y te voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza el que hacemos nosotros en los cursos de ecuaciones diferenciales le pondría un tanque de agua y otro aquí que lo recibe y empiezo a dejar que fluya el agua de un tanque a otro se está presentando una variación en el volumen entonces le plantearía una manera de encontrar el volumen de agua en cualquier momento de ese tanque que se está desaguando y cayendo a otro y si lo quiero motivar más para sistemas de ecuaciones diferenciales le pongo tres tanques más abajo y ya y ya pero esa sería la manera como yo lo haría pero te digo busco problemas de la física problemas de la biología donde aparezcan variaciones de la función y con esos tratos de convencerlo bueno ahorita mencionabas que la industria del cine utiliza las matemáticas pero pues en qué concretamente cómo las usa me declaro completamente ignorante de esa pregunta y se la transmitiré con mucho gusto al profesor Castro que fue el profesor que mencionó que vive al lado de Hollywood vive ahí al lado de Los Ángeles entonces él fue el que mencionó eso yo no te sabría dar exactamente un ejemplo de ecuaciones diferenciales en la industria del cine pero con muchísimo gusto se la transmito y te la si me das tu correo electrónico yo te te paso la respuesta de él pero yo no sé no sé la respuesta a tu pregunta muy buena noche a todos profesor buenas noches primero muy buena conferencia me gustó mucho y creo que a mucho aquí también mi pregunta surge sobre todo en cuanto a las matemáticas que se hacen particularmente aquí en Colombia ¿cierto? es decir va más como ¿qué tan lejos están los matemáticos en Colombia de trabajar los problemas de frontera? es decir de llegar por ejemplo un matemático colombiano a obtener un título como la medalla Phil por ejemplo entonces a mí me gustaría como saber que si ¿qué es lo que impide que una persona en Colombia que estudie matemática pueda tener la genialidad para resolver un problema como los de hace poquito ¿cierto? de Gilbert entiendo tu pregunta y yo te diría lo siguiente mira Colombia ha crecido mucho en ciencia y en matemáticas ha tenido un crecimiento muy grande para darte un ejemplo el departamento de matemáticas donde yo trabajé hasta hace poco porque ya soy pensionado cuando yo entré no tenía un solo doctor en matemáticas o sea no tenía una sola persona que hubiera hecho un artículo propio en matemáticas que la comunidad internacional se lo hubiera evaluado con todo el rigor que tiene que ser para que fuera una contribución digamos importante ahora no solamente en la universidad nacional sino en muchas universidades nosotros tenemos personas muy capacitadas que están haciendo matemática de frontera o sea matemática de frontera que significa hay distintas áreas del conocimiento álgebra matemática aplicada geometría ecuaciones diferenciales etcétera todas las áreas y hay personas que nosotros hemos mandado a capacitar nosotros como país hemos mandado a capacitar regresaron están trabajando en las universidades y son capaces de publicar en revistas del más alto nivel con todo el rigor del caso como tiene que ser entonces otra cosa distinta es la que tú dices es hombre ¿qué tan cerca estamos de una medalla Fields? pues esa es la pregunta del millón porque eso no lo podemos determinar nosotros tiene que ser personas con un cerebro privilegiado que tengan menos de 40 años porque no le dan el premio Nobel de matemática la medalla Fields no se lo dan a nadie que tenga más de 40 años y que sea capaz en la selva de trazar un camino que marque o de construir poniendo otro ejemplo un edificio sólido que marque como un hito dentro de la matemática ese sería más o menos como el punto muchos de nosotros ¿qué hacemos? pues en ese edificio de las ecuaciones diferenciales ahí ponemos un ladrillito cuando se pueda cuando podemos ponemos el ladrillito y ahí vamos ayudando a construir el edificio hay otros que tienen una mente muy brillante que tienen toda esa capacidad digamos y ese talento de hacer ese trabajo entonces esa pregunta la de la medalla Fields pues es difícil yo lo único que te puedo decir es que yo creo que el talento nuestro el talento colombiano es muy grande muy muy grande lo que no tenemos es la manera lo que no hemos hecho más bien la tarea que no hemos hecho es potencializar ese talento pero el talento lo tenemos es mucha la gente cuando la universidad nacional debe rechazar el 90% de los estudiantes que presentan el examen de admisión porque ese es el nivel que tenemos no nos da más la capacidad física sino hasta el 12 o hasta el 14 recibir el 12 o el 14% de los que se presentan tenga la seguridad que ahí estamos desperdiciando mucho talento grande que pudiera utilizarse muy bien pero hay que seguir yo creo que vamos en la dirección correcta y esta generación joven es la esperanza de nosotros como países matemáticas y estamos en problemas de frontera Jorge te agradezco mucho esta charla tan agradable y tan explicativa sobre qué hace un matemático y explicaste muy bien el tema de cómo operan las matemáticas y cómo se pueden aplicar como lenguaje en fin yo quiero compartirte y compartirles más que es una pregunta es compartirles una una inquietud que a mí me aqueja en mi trabajo como físico y que tiene que ver con esa cita que pusiste de Galileo y tal vez con una versión de las matemáticas que me atrae mucho es un camino tortuoso y es el hecho de que en física existen muchos ejemplos en los que las matemáticas no parecen ser simplemente un lenguaje sino que se convierten en el ojo del físico en la manera como el físico investiga y puede identificar fenómenos físicos por ejemplo la manera como nosotros sabemos de las ondas electromagnéticas fue una búsqueda puramente matemática no hubo experimentos previos de hecho quien propuso la existencia de ondas electromagnéticas y las buscó matemáticamente el señor Maxwell se murió sin conocer las pruebas experimentales pero en el siglo XX hay varios ejemplos incluso propuestas de existencia de posibles fenómenos físicos que en este momento son puramente realidades matemáticas pero que no se desechan porque tienen una potencialidad física importante por ejemplo la existencia de monopolos magnéticos propuesta por el señor Dirac ya ha muerto no tiene evidencias experimentales pero puede explicar por ejemplo la cuantización de la carga eléctrica no se ha desechado por eso cuando el señor Higgs propone la existencia de su famoso bosón que es una partícula que le puede dar masa a las partículas del universo lo hace matemáticamente 40 años después aparecen las evidencias experimentales el premio Nobel se lo dan no al experimentador sino al matemático la última prueba en esa misma dirección son las ondas gravitacionales propuestas por el señor Einstein a papel y pluma en 1915 y el 16 y que logra comprobarse hace un par de años me da a mí la impresión y esa es digamos la inquietud que comparto y que la dejo no como una pregunta sino como una inquietud para reflexionar si las matemáticas son simplemente un lenguaje o simplemente un modo de operar o van más allá y se convierten en un ojo para mirar la naturaleza que puede incluso darnos a entender la existencia de fenómenos físicos aún antes de que podamos tener pruebas experimentales para comprobarlos gracias Román por tu intervención muy ilustrativa y muy muy una enseñanza muy grande para nosotros de oír tus palabras yo creo que la matemática es una torre lógica de conocimientos que tiene vida independiente pero yo no me filo con esa corriente o sea no me filo solamente con esa corriente mi posición digamos personal es la construcción matemática es una construcción que hay que hacerla pues que está hecha con todo el rigor y que muchas veces no se pregunta qué utilidad tiene como desde la época de Hardy hay toda una corriente digamos matemática y filosófica que va como en esa dirección lo que yo quise señalar ahí y lo que quiero señalar en la charla es que la matemática es útil es útil y en la vida científica y en la vida práctica como lo mostré ahí en medicina o como cuando se busca algo en internet detrás hay matemática escondida pero lo que tú dices es cierto o sea es posible que fenómenos digamos que que no se han experimentado aparezcan y que el ojo actual visto con el ojo matemático sea capaz de predecirlos sea capaz y le pasó a Einstein con la geometría rimaniana entonces seguramente este tipo de cosas pueden ocurrir y en ese sentido pues muchas gracias por tu intervención buenas noches me quería referir al que hace un matemático usted dijo que hace teoremas cierto pero eso es más bien como un objetivo que debe tener todo matemático pues no todo matemático logra hacer teoremas entonces mi pregunta es si esa sería la principal razón por la que pocas personas optan por dedicarse a esa ciencia o existen otras razones primordiales mira muy importante tu pregunta yo creo que hay como hay como dos problemas que van ahí mezclados por un lado está listo está la la belleza de las matemáticas y la utilidad de las matemáticas que yo he tratado de insinuar aquí pero por otro lado está lo que uno oye en la familia lo que uno oye en la escuela y es la gente se intimida con las matemáticas le da miedo de las matemáticas y voy a usar una palabra un poquito más fuerte hay gente que odia las matemáticas dice yo odio las matemáticas entonces cuando tú dices eso yo creo que lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo es de lo que se trata es por qué se da esa intimidación o por qué se da ese problema digamos que tú mencionas por un lado y eso no se puede desconocer y tengo que decirlo con toda claridad las matemáticas son abstractas y por ser abstractas no son tan accesibles como muchas otras disciplinas del conocimiento y la otra es la que explicaba la profesora y muy bien es porque la manera como a nosotros nos han transmitido matemáticas nos han enseñado matemáticas tiene falencias demasiado graves que nos hacen que no le cojamos amor a las matemáticas pero te voy a decir si tú miras con cuidado lo que dijo Vilani medalla field de matemáticas y miembro de la academia bueno es miembro de la academia francesa de ciencias pero yo quería decir miembro de la asamblea legislativa francesa o sea se dio cuenta que la política sirve para ciertas cosas y está desde el año pasado dejó de dirigir el instituto Henry Poincaré y ahora está trabajando haciendo leyes para tratar de mejorar la ciencia en Francia pero si tú te fijas en la intervención de él te das cuenta de la riqueza inmensa que para la juventud tiene aprender matemáticas ¿por qué? mira la cantidad de ejemplos que él nos ponía haciendo big data trabajando en problemas de seguridad de encriptación cantidades de cosas si uno mira ese video un poquito con calma que se puede mirar porque entiendo que la conferencia que hay en YouTube yo te invito a que lo hagas te darás cuenta de que la matemática es una profesión de mucho futuro y en este momento están demandando muchos matemáticos esa es una gran ventaja que tenemos y para una persona que ha recibido un entrenamiento como el que recibe un matemático con nosotros cuando hace una tesis doctoral cuando hace una tesis de maestría cuando hace una tesis en la universidad es tan grande que muchos de esos problemas prácticos que aparecen se les hacen hasta fácil ¿por qué? porque el entrenamiento que se ha tenido es un entrenamiento duro y importante entonces yo te invito a que mires eso te des cuenta de todas las distintas áreas donde el matemático puede tener éxito y los invito a que ustedes también lo hagan de todas las distintas áreas de todas las distintas áreas